Ya bueno, entonces en este video, por motivos de la fecha en la que nos encontramos, el ejercicio era poder representar en la pantalla un corazón únicamente utilizando HTML y CSS, ¿ya? Y al cual luego añadirle una pequeña animación de repente de movimiento, ¿ya? Entonces, aquí voy a usar esta web jsfidel.net para hacerlo aquí rápidamente sin necesidad de tener que trabajar en el Sublime Text, ¿ya? Entonces, a nivel de HTML, solamente necesito un div, un div al cual le voy a dar la clase corazón, ¿ya? Y en el CSS, punto corazón, corazón, necesito ¿qué? Darle un tamaño. ¿Cómo le doy un tamaño al div? Anchura, le voy a dar 50 píxeles, altura, 50 píxeles, y le voy a dar un background color, en este caso, rojo. Ahí está. Ahora, lo voy a distanciar un poco de su contorno, o de su entorno, lo voy a distanciar de su entorno, y para distanciarlo, ¿qué debería darle? Márgenes, ¿no? Porque márgenes es la distancia hacia afuera, entonces le voy a dar un margen hacia afuera de unos 30 píxeles. Le doy un run, y ahí está. Entonces, ahí tengo hasta el momento, ese es mi corazón. Mi corazón cuadrado. Y además, mira, como este es mi corazón hasta el momento, puedo copiar en el HTML otro corazón aquí. O sea, ya tengo dos corazones, y al refrescar, ahí están mis dos corazones. Ahora, para colocarlos en la misma línea, puedo usar la técnica Flexbox, que ya conocemos, o podría simplemente añadirle un display inline block, y ya tengo mis dos corazones en la misma línea. Y tienen esa separación de... ¿Qué separación tienen aquí? Tienen una separación aproximada de 60 píxeles, ¿no? Porque el margin right de uno con el margin left del otro se suman y me da un aproximado de 60. ¿Ya? Ya, ahora, ¿cómo voy a darle la forma a este corazón? A ver, en primer lugar, las partes circulares, esas de la parte superior del corazón, los voy a añadir mediante pseudoelementos. ¿Ya? Sería corazón before, que sería el primer pseudoelemento, el previo, ¿no? Y luego, corazón after, que vendría a ser el otro pseudoelemento, el que tiene después el contenido, ¿no? Los pseudoelementos siempre necesitan una propiedad content. El cual, para este caso, va a ser... va a estar vacío, así que simplemente abrimos y cerramos comillas. Abrimos y cerramos comillas. ¿Ya? Luego, ¿qué más necesito? Que es que normalmente los pseudoelementos son elementos en línea. Por eso les dije que tenían que saber un poco el concepto del modelo de caja. Son elementos en línea, y para convertirlos en cajas o en bloques, tendría que hacerlo mediante el display block. Luego, también quisiera que tuvieran una posición absoluta, una posición absoluta, pero con la posición absoluta hay que tener cuidado. Porque para que estos elementos con posición absoluta se alineen o se referencien al padre, al padre, que en este caso, como son pseudoelementos, pertenecen al corazón, el corazón vendría a ser el padre, el padre debe tener él una posición relativa. Entonces, le doy posición relativa. Ya sabemos, entonces, el padre debe tener relativa, y los hijos, que en este caso son los pseudoelementos, tienen el posición absoluta. Ahora, una vez que tienen posición absoluta, basta con que les digo que tengan la anchura de 100%, el 100% se van a tomar todo el tamaño del padre. ¿Y cuál es el tamaño del padre? 50 píxeles. Y quiero que tengan toda la altura del padre, entonces le voy a dar un alto de 100%. Y además, estén pegados a la parte superior con un top 0, o sea, a la parte superior del padre, del corazón. Aparte, le voy a dar un borde de radios para que sean circulares del 50%, y luego le daría un background color, bueno, para que sepas dónde están, le voy a dar un background color negro ahorita y vas a ver dónde están. Ahí está, mira, ahí están las partes circulares. Le estoy dando color negro, solamente para que sepan dónde están. Y los dos están en la misma posición, porque tanto el before como el after están compartiendo las mismas propiedades, entonces se están superponiendo. Esos dos círculos están uno detrás del otro. Ya, ahora lo que quiero es que el before esté en una posición dada y el after en otra. Entonces, ahí sí tendría que crear una regla exclusiva para el before, donde voy a utilizar la propiedad transform para moverlo hacia arriba. Y como lo hago que se traslada hacia arriba con la propiedad translate y, porque quiero en el eje y, quiero que se desplace la mitad de su altura. Mira, entonces le doy menos 50%. Entonces ya el before, uno de los círculos, ya se desplaceó hacia arriba. Mira, ya se desplaceó hacia arriba. Y ahora hago lo mismo con el copio esto, pero para el after. Y en vez de hacerle un translate y, porque ya no quiero el eje y, sino el eje x, y quiero que se mueva hacia la derecha, entonces simplemente un 50%. Aquí, ¿por qué es negativo? De repente te preguntas. Negativo porque se está yendo hacia arriba. Si lo pongo en positivo, se va hacia abajo. Ya, entonces mira lo que pasa aquí. Ya está, mira. Ya, ahora que ya es, más o menos está adoptando la forma, tendría que todo el corazón, todo el corazón vendría a ser el corazón inicial aquí, tendría que darle una rotación, ¿no? Y como roto el elemento con un transform, rotate, y quiero que rote hacia la izquierda. Entonces va a ser en negativo y va a ser 45 grados. 45 en negativo. Le doy un run y ahí está, mira. Ya está el corazón. Y basta, simplemente tendría que ponerle color rojo a estos dos pseudoelementos. Run. Y ahí están los dos corazones. Muy sencillo. Mira, el HTML, mira lo vacío que se encuentra el HTML. Solo dos elementos. Por eso es que normalmente me dicen, profesor, el HTML es recontra fácil. Mi único problema es el CSS, pues todo lo que tenemos que escribir en CSS, ¿no? Pero es más que todo práctica. Y ya tengo dos corazones, tengo tres corazones. Y mira que una vez que tienes las reglas, ya puedes esto reutilizar a tu antojo. Ya tengo tres corazones ahí. Y ahora simplemente me faltaría el tema de la animación. Para animarlos tendría que utilizar la regla keyframes, que es la regla que sirve para animar por CSS, que también lo habíamos visto en el curso pasado. Voy a crear aquí, voy a crear la regla keyframes, voy a escribir keyframes. Keyframes y voy a añadirle, ¿qué nombre le voy a dar a la animación? Le voy a dar palpitar, ¿ya? Le doy palpitar y quiero que en un 0%, en un 0% pase algo y luego en un 100% pase otra cosa. En realidad, las animaciones con CSS lo que hacen es interpolar propiedades de CSS, las propiedades que tú hayas especificado. Entonces, lo que yo quiero interpolar es la propiedad transform, porque quiero que se escalen, que crezcan y se reduzca. Y eso se hace con la propiedad transform. Pero ya estoy utilizando la propiedad transform aquí para rotar. Entonces, voy a copiar esto tal cual aquí. Y esto tal cual aquí. Porque de por sí mi corazón siempre debe estar rotado. En 45 grados. ¿No? En menos 45 grados, perdón. Pero a la vez quisiera que en un primer momento tenga una escala, y por eso es que le voy a añadir el scale de 0.6. O sea, que baje a un 60% de su tamaño. Y luego que aumente su escala a un 1. 1 quiere decir el tamaño real. ¿Ya? No se pone 100%. Y a veces me dicen, pero eso no debería ser 100%. No, c6 aquí. Scale 1 es su tamaño real. 0.6 es un 60% de su tamaño real. ¿Ya? O sea, 0.5 será la mitad de su tamaño. Y si pones 2, será al doble de su tamaño. ¿Ya? Entonces ya tengo esto. Esta es la regla de animación. O la regla keyframes a la cual le estoy dando de nombre palpitar. Ahora, esa animación tengo que decirle a quién se la quiero asignar. ¿A quién se la quiero asignar? Al corazón, ¿no? Entonces, aquí abajo voy a añadir la propiedad animation. ¿Cuál es el nombre de la animación? Palpitar. ¿Cuánto quiero que dure esa animación de que crece y reduce? ¿Crece y reduce? ¿Cuánto quieres que dure? De repente le doy 800 milisegundos. 800 ms. Ahora, ¿quieres que una vez que llegue al tamaño? Porque va a crecer del 60% a su tamaño real. ¿Quieres que luego se reduzca de forma constante, por decirlo así? O sea, que sea de ida y vuelta. Si quieres que sea de ida y vuelta, le añades el valor alternate para que alterne, ¿no? Crece, reduce. Crece, reduce. Entonces, le doy un alternate y si hace solo eso, a ver, vamos a ver qué pasa. Le doy un run. Ahí está, mira. Pero lo que pasa es que tú quieres que pase esto de forma indefinida. Que nunca se detenga. Simplemente le añades aquí después del alternate, le dices que sea infinito. Infinite. Le doy, le das un run. Y ahí tenemos nuestros corazones por San Valentín. Y puedo añadir otro. Y eso es. Listo, eso fue entonces. Sencillo, ¿verdad? Vamos a hacer un rato.